Román Chávez, Román que quiere pero que no puede. La salida es con Marconi, el pelotazo es para el jugador Leguizamón, se van a equivocar. Sí, se equivocó el franco Xavi, se viene Leguizamón, Leguizamón, gol de Leguizamón. ¡Sí! 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 ¡Gol! 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 ¡Gol de Arsenal! En 12 minutos de este segundo tiempo, Luciarito, Leguizamón, dice que Arsenal está ganando a Boca por 3 a 0. Dice que Arsenal sigue siendo el líder del campeonato con Tigre. Dice que Arsenal juega mucho mejor que Boca. El anticipo entre 3 jugadores, bien Aguirre y excelente Marconi, de los jugadores más valiosos del partido. El pelotazo largo lo vio Marconi a Leguizamón, supo que podía ganarle a Schiavi, que queda muy incómodo para defender por arriba esa pelota y no puede despejarla. La acomoda casi para la carrera de Leguizamón que después con su cuerpo va ganándole la posición y define con maestría ante la salida de Olios. El destino sacó una botellita que habían tirado de la tribuna, le dijo a Villano que le avise a la policía para que hagan algo en las tribunas para que no arrojen proyectiles. Enloquecidos los del Banco de Arsenal, ahora te cuento. ¡Sí! ¡Ya tiene Román! ¡Suscríbete al canal!